bueno ahí se conectó ahora va a empezar la gente a conectarse y a saludarte como siempre vamos a esperar que se empiecen a conectar y ahí van a empezar a aparecer y ahí vas a empezar a saludar ya hay cuatro conectados ya la gente se empieza a conectar bueno con esto también estamos demostrando que la otra vez habían dicho que ya estabas muerto de vuelta te mataron no te voy coleando así que estamos demostrando que carlos a dios y gracias al cariño que me dispensan ustedes los amigos de carlito bala qué gusto tiene la sal salado si no el 7 de julio el 7 de julio en el astral carlitos de vuelta exactamente para hacerlo divertir solamente y en familia y se viene una sorpresa que no la vamos a decir para el viernes 5 de julio eso vamos a dejarlo en sorpresa es lo que se va a hacer pero si confirmamos que el 7 de julio carlitos vuelve al teatro con panam no se lo pueden perder 7 de julio en el astral en el que está siempre con panam en corrientes este es el octavo año no noveno año que estás de vuelta con panam exactamente un saludo para panam una genia que siempre da la oportunidad que carlitos de alegría a todos sus fans y que me quiere tanto y yo la quiero es recíproco pero es una linda mujer y le gusta trabajar y hace todo para el público y con mucho amor eso lo importante ella da mucho amor ya tenés 800 personas conectadas que te están saludando no podemos nombrar una a una pues son 800 pero ya se te conectaron 800 personas que te están mandando saludos te mandan muñequitos de dibujitos saludándote te dicen que te quieren mucho bueno un montón de gente no sé si se conectó rubén carrera vamos a mandar un saludo a capito saludo lo extrañamos se está haciendo la rata hace bastante que no viene rubén hoy es el cumpleaños de delfi pone un dice que le mandes un saludo a delfi que cumpleaños cuánto es el cumpleaños no no delfi delfi no una seguidora sí feliz cumpleaños para delfi que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla querida que lo cumpla feliz que grande bueno queríamos demostrar que carlito está más vivo que nunca lo bueno que cuando dicen que te morís te alargan la vida así que yo calculo que hasta los 140 vas a llegar tranquilamente mínimo 141 veremos 140 141 ya está firmado por carlitos que hasta los 140 141 está carlitos así que bueno que no en serio queríamos demostrar que carlita está súper bien está más feliz que nunca más ahora que volvés de vuelta al teatro así que bueno gente le quería mostrar a carlitos los que puedan ir el viernes perdón el 7 de julio al teatro astral ya van a estar las entradas en ventas para estar con panán carlitos y bueno saluda a la gente que nos vamos y le preguntaría qué gusto tiene la sal salado y aparte que le dijo una empanada a la otra que le dijo de carne somos jajaja increíble señores y señores carlitos martes de frío pero carlitos está acá más vivo que nunca nos vemos chau no por Chao.